La fiesta no termina, tenemos muchos tracks épicos que escuchar, uno de ellos viene diciendo Sloop Goggle de Hardwell y Quintino, qué nombre, Dios mío, vamos a escucharlo y veamos qué tal es Ok, comienza bien juguetón con ese lead Hablar de ir directo al punto, no, wow, no se tardó nada Me encanta cómo define la dimensión de sus beats, de su percusión, es increíble Ah sí, hay como unas vocales de fondo, ¿no? Eso está cool Oh yeah, me encanta cómo Hardwell siempre juega con el reverb, le queda súper bien, le queda súper Esta parte es muy knife party, wow Es muy profundo, o sea, de verdad que me da miedo y todo, está cool Ese beat me recuerda mucho a viejos lanzamientos de Hardwell, lo que me hace pensar en Hey, ¿será que Rebels Never Die fue súper orientado al Future Techno slash Techno Simplemente para quitarse a los fans tóxicos de encima que solamente querían Big Room y Progressive Para eventualmente volver de cierta manera al Big Room slash Progressive slash Electro a su propia manera No sé, simplemente me deja pensando porque a veces ahora en estos nuevos lanzamientos lanza elementos que son demasiado parecidos a lo que teníamos incluso como 6, 7 años atrás que digo ¿Será que está volviendo pero sin exactamente? No sé, es raro, es raro Qué tenso ese build-up, Dios mío, es muy Hardwell de nuevo De nuevo, súper juguetón, no lo voy a negar Supongo que eso es quizás lo más, entre comillas, Quintino del track Porque algo que siempre he dicho de Quintino es que es difícil sentirlo en colaboraciones Porque él nunca ha tenido un solo sonido definido con una paleta específica Siempre es como que, oh bueno, me adapto al colaborador o me adapto a la tendencia Entonces es difícil, pero sé que también en los últimos meses Quintino ha estado rozando este mundo Entonces tiene sentido Ok El lead está subiendo de pitch Ok Me gusta, me gusta el juego de lead, beat, las vocales que hay de fondo También escucho muchos sonidos que ya he escuchado en otros tracks de Hardwell Es como que, bueno, reciclo lo que tengo, pero también mantengo la coherencia de track en track Sí, ¿saben qué? La canción no está nada mal La disfruté bastante Incluso se siente como lo que debió de haber sido su colaboración con Will Sparks No que la colaboración de Will Sparks no se sienta como un 50-50 ni nada por el estilo Sino que si hubiesen tomado este camino, quizás me hubiese gustado más Hasta ahora esta y balanza están como al mismo nivel para mí Realmente me fascina lo que ha estado logrando Hardwell con estas colaboraciones De horror, etcétera, etcétera Hija de su Me encanta el beat, el swing que tiene No seré mexicano, pero wow que disfruto esto Las vocales son muy de horror, no lo voy a negar Extrañaba este mumbatón, es que extrañaba demasiado el mumbatón No está nada mal, me gusta bastante lo que han logrado Lo que lograron en producciones, es muy muy bueno No puedo ni hablar, rayos Eso me encanta, me fascina, está súper, I like it ¿Saben qué? Tengo que poner pausa un momento antes del siguiente drop Esto me recuerda demasiado a lo que solían ser los tracks de Dylan Francis Un mumbatón, extraño el mumbatón de Dylan Francis Yo sé que esto no tiene que ver con Dylan Francis Estamos hablando de horror, etcétera Pero simplemente extraño esa era en donde todos estaban haciendo mumbatón Y era buen mumbatón y era creativo todo el tiempo Y siempre teníamos nuevas ideas Y aunque no tuviésemos nuevas ideas Era cool ver a distintos artistas saltar a esto Y no sé, extraño que Mayor Lazor, Slash, Diplo, etcétera, etcétera Dylan Francis, incluso el mismísimo Chucky Eran como líderes en el tema del mumbatón Bueno, Chucky con un asterisco enorme Pero a lo que voy, The Horror también estuvo ahí, ¿sabes? Estuvo muy presente en esa infusión de música electrónica Con toques latinos de por medio Y no sé, simplemente extraño tracks de este estilo Yo sé que hay muchas personas que son sensibles Muy sensibles Con lo que viene siendo la fusión de electrónica con elementos latinos Pero yo no tengo problema con eso Siempre y cuando tenga sentido Siempre y cuando haya química entre los artistas Siempre y cuando ofrezcan algo que realmente trae cierto valor a la mesa Sea entretenimiento, sea algo divertido Sea algo más profundo conceptualmente hablando Claramente este es un track que simplemente está ahí para ser divertido ¿Verdad? Y lo, bueno, lo tocó en EDC Lo ha estado tocando en muchos shows, de hecho, para este punto Y simplemente suena bien Suena divertido No hay que pensar mucho en lo que se está logrando a nivel de producción Y simplemente una fusión tan perfecta entre estos dos artistas De horror y etcétera, etcétera Que no puedes decir Oh, esto es de horror y esto es etcétera, etcétera Porque es ambos por igual en drops, breaks, todo Lo único es que la voz me recordó un poco a Dorro Pero de resto es de horror, etcétera, etcétera Y mi nostalgia por el Moombatón de Dylan Francis Simplemente gritando por todos lados Porque simplemente extraño eso Eso fue cool Eso fue muy, muy cool Me recuerda a viejos tracks de etcétera, etcétera Es súper genial Es una fusión perfecta entre ambos De verdad que me encanta lo que lograron con el track Por favor, más Moombatón No solamente por parte de etcétera, etcétera O de horror, sino en general Como que podemos traer esto de vuelta Podemos hacer que Knife Party vuelva a ser otra Sleaze Por favor Esta solo porque me la suplicaron, eh O sea, Insanity, Delenium y American Teeth Yo había dicho que no iba a escuchar más tracks de Delenium Porque todos están sonando exactamente iguales entre sí Y no tengo directamente nada que compartir en relación a ello Porque no son canciones que estén hechas para mí Sino para niños emo Que quieren música de Disney, supongo Tú sabes que eso es lo que sonaría en la intro De una película Disney del 2010 Retiro lo dicho No 2010 Creo que 2000 Directamente Tipo Vámonos más atrás El típico romance Adolescente Disney Ahí bien activo Es súper anticuado Tiene una producción moderna Pero es súper anticuado el concepto ¿Qué se supone que haga? Tipo Así Y simplemente Sí, no, hasta aquí llegué con la canción Lo siento mucho No tengo mucho que decir de ella Es más de lo mismo De hecho, llevado al extremo Oh, wow Cómo no quiero que salga ese álbum de Delenium Porque simplemente voy a estar decepcionado Pero como dicen personas muy inteligentes en los comentarios Claramente, súper inteligentes Graduados de Harvard y todo Es Si no te gusta, no lo escuches Así que efectivamente Escucha esta canción No la voy a volver a escuchar más nunca ¿Ok? ¡Cling! Deja un like Suscríbete Nos veremos en el próximo video Goodbye Bye